¡Ay, Daria! ¡Ah, me dice Marco Fuerco! ¿Te le gustó eso? ¡Otra! ¡Ya lo que dice esa vaina, cabrera! ¡Oh! ¡Oye! Me quítate a mi mamá Me quítate a mi mamá Me quítate a mi vieja Me quítate a mi mamá Me quítate a mi mamá Me quítate a mi vieja Me quítate a mi mamá 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 ¡Oye, Marcos Fuerco! ¡Escúta, Cueva Vieja, la Pina! ¡Ay, qué vieja no! ¡Concancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc ¡Gracias! 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 ¡Gracias!